...número uno y dos de tabla. No están acumuladas, sino que es una vista una en pos de otra, pero dado que los antecedentes son prácticamente los mismos y los abogados son los mismos, se refirirán a cada uno de sus patrocinados, haciendo referencia a cada una de las causas en lo que sea necesario. Escuchamos la relación de la causa. Gracias, señorías. Señorías, recurre de casación en el fondo, 24 defensas de los distintos sentenciados que han resultado condenados. La primera de ellas es la causa Rol Corte Suprema 79.459-2020, episodio Héctor Garay Hermosilla. La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras María Soledad Melo y el señor Rafael Andrade Díaz, y la abogada integrante señora María Cecilia Ramírez, y que en lo que atañen los recursos de casación deducido por las defensas, resolvieron confirmar con las siguientes declaraciones. Respecto a los condenados, Iro Álvarez, que es un agente operativo, Alegario González, un agente operativo, Hernán Valenzuela, guardia directo, Juan Villanueva, guardia directo, Leonidas Méndez y Rafael Riveros, ambos también guardias directos, se quedan condenados en calidad de cómplices a la pena de cuatro años, modificando de esta manera la sentencia de primera instancia que se indicaba como autores del delito que afectó al señor Garay Hermosilla, que inicialmente se había condenado a diez años, de manera que estos que han reducido su intervención a cómplices cuatro años. Además, se confirma la decisión de primera instancia condenando a César Manrique, Pedro Espinosa, Miguel Krasnov y Raúl Iturriaga, a la pena de diez años y un día, como autores del mismo ilícito, rebajando de esta manera la sentencia originalmente impuesta que los condenaba a la de trece años. Y por lo tanto, mantiene a firme la decisión de condenar a la pena de diez años, a veintinueve otros acusados, todos como autores del mismo delito, porque les ha correspondido participación en el mismo hecho, debidamente concertados, han colaborado en el dominio del hecho que conllevó, en definitiva, el secuestro y la mantención de su condición de encierro ilegítimo en la persona de la víctima. Y se confirma la decisión... Pero estos veintinueve acusados que están condenados por la Corte a diez años, ¿qué pasó en primera instancia? Las confirmaron. Ah, confirmaron, la misma. Confirmaron pura y simple, sin modificaciones, diez años y un... Diez años. Diez años. Y se confirma la decisión de condenar como cómplices a ocho acusados, a la pena de cuatro años, también esa decisión fue mantenida por la sentencia de segunda instancia. Se diría como hecho asentado, no discutido en segunda instancia por las partes, y en consecuencia refrentado por la Corte de Santiago, se dejó constancia, en definitiva, como suficientemente acreditado, que el día 8 de julio del año 74, Héctor Marcial Garay Hermosilla, a la sazón de 19 años de edad, y miembro del Frente de Estudiantes Revolucionario FER. Fue detenido en cercanías de su hogar, en la ciudad, en la comuna de Ñuñoa, por agentes pertenecientes a la DINA, quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta Chevrolet C10 color gris, y lo trasladaron a la casa de un amigo de la víctima, quien también fue obligado a entrar a la refería camioneta, siendo conducido en dirección desconocida, posteriormente se pudo establecer, a través de testimonios, que el paso del señor Héctor Garay estuvo detenido, privado de libertad, retenido en el cuartel Londres 38, quien era custodiado en ese lugar por guardias armadas, que solo tenían acceso los agentes de la DINA. Que el ofendido Garay Hermosilla, durante su estadía en Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado, amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura, por agentes de la DINA, quien lo operaba en dicho cuartel, con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su agrupación, y así, entonces, practicar otras detenciones. La última vez que fue visto el señor Garay Hermosilla con vida, fue en los meses de julio y agosto del 74, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su actual paradero, y se hace constar también que el señor, el nombre Héctor Marcial Garay Hermosilla, apareció en un listado de 119 personas, que fue publicado en la prensa local, luego de haber sido publicado en una revista en Argentina, el 15 de julio del 75, dándose cuenta que había aparecido su cuerpo sin vida ahí, junto con otras 59 personas, pertenecientes al MIR, que se habrían dado muertes de forma recíproca, producto de una rencilla entre ellos. Esto es una maniobra, se consideró como una maniobra defiamatoria, tendiente a explicar la desaparición del primero, de la víctima. Bueno, con esos antecedentes, el sentenciador de primera instancia, decidió condenar como autores y cómples, respectivamente, a los distintos acusados, en primer lugar, como autor mediato, a aquellos oficiales de alto rango que estaban dirigiendo la organización de la DINA o las distintas brigadas a las que pertenecían las unidades que intervinieron en la detención ilegítima y la privación de libertad directa de la víctima. En este caso, entonces, como autores mediatos, resultó César Manríquez, Pedro Octavio Pinosa, ambos oficiales de la Plana Mayor. Como coautores, teniendo en consideración, dice el sentenciador de primera instancia, la declaración prestada por cada uno de los acusados y el conjunto de indicios que surgen a partir de las propias declaraciones de los demás coacusados y prueba testimonial y antecedentes, informes policiales que se refiere en el considerando primero y se detalla en forma sucesiva, unido al organigrama de la DINA al interior de los centros de operaciones, se establece que existen indicios suficientes para tener por confesos o confesión calificada a cada uno de estos como coautores y en ese entendido sanciona como tal a los guardias directas, a los que generaron detenciones, los agentes operativos, porque de ellos entiende que existen indicios suficientes para haber cooperado y tomado parte en el hecho que condujo a la detención y encierro de la víctima. Y como cómplices, señala que porque colaboraron como actos contemporáneos a los hechos, ejecutando labores relacionadas, aunque no directas, allí califica como cómplices entonces a los guardias externos del perímetro donde estuvo encerrado en Londres 38 esta víctima y a los investigadores o a quienes se declararon haber realizado meras labores colaborativas o con órdenes de investigar el paradero o cierta información y llevársela a los coautores o a los encargados de las brigadas respectivas. Y para determinar la pena, se desestimaron la prescripción, amnistía, media prescripción, 211, 214, también la colaboración sustancial y la eximente de responsabilidad por el Tribunal de Primera Instancia, acoge, reconociendo la atenuante irreprochable conducta anterior respecto de todos, salvo respecto de los autores mediatos o autores directos, César Manrique, Pedro Espinosa, Krasnov e Iturregan Neumann, entendiendo que si bien a la fecha de los hechos no tenían condena previa, su conducta ya conocida daba cuenta de que no detentaban una irreprochable conducta anterior. Entonces, respecto de ellos, no considera esa minoránea. Por consiguiente, la pena impuesta respecto de estos de 13 años, a los demás coautores de 10 años, entendiendo que concurre el 11 número 6 y excluye el grado máximo de la pena, y a los cómplices que se ha determinado, 4 años, aspectos de los cómplices que fue revocado en segunda instancia y absuelto, que no haya agravio respecto de eso por parte de los creyentes. Al momento de deducirse los respectivos recursos de apelación y casación por parte de principalmente los acusados, lo que hace la Corte de Santiago es revocar y absolver la condena impuesta a tres acusados como autores, me refiero, señoría, a Hoyos Segarra, Torrejón Gatica y Sangüesa, que habían sido condenados como autores en primera instancia, y entonces quedan también con, revoca la decisión en cuanto había condenado como cómplices a 29 acusados y también quedan absuelto en ese entendido. Y confirma con declaración en lo demás, rebajando la condena a Manríquez, Espinosa, Krasnov e Iturriaga Neumann a 10 años y un día, porque les reconoce el 11 número 6, en lo que entiende, recalifica la participación de Iro Álvarez, Olegario González, Hernán Valenzuela, Villanueva, Lautaro Díaz, Leonid Méndez, Rivero Fros, porque entiende que quedan condenados como cómplices a la pena de cuatro años, porque dice que si bien su declaración se da cuenta de que participaron activamente en el hecho, no está atreditado en un cierto plebio que necesita para ser un coautor inmediato, sino que solo se puede desprender un conocimiento de las labores que realizaban. Y en ese entendido entiende que se configura la complicidad y no la coautoría. Entonces quedan condenados a cuatro años estas personas. Y que afirma la decisión de condenar a diez años a los 29 acusados como coautores, que son agentes operativos, como señalé, interrogadores, jefes de guardia o guardias directas de la víctima. Y también queda firme la decisión de condenar como cómplices a ocho otros acusados que venían en esos términos condenados en primera instancia, porque entiende que tomaron parte en forma posterior, pero simultánea a la ocurrencia del hecho. Esa decisión, señoría, se funda precisamente en lo que señalé y en la decisión que viene siendo objeto de recurso de casaciones en el fondo por parte de las defensas de los sentenciados. En primer lugar, recurso de casación en el fondo. Señoría, los agrupé. No están señalados en un orden cronológico, o el orden en que fueron deducidos los recursos, sino que están más bien por las causales. Entonces, en primer lugar, recurso de casación en el fondo, en favor de Manuel La Cruz Rivas, Hugo Hernández Valle y Moya Tejeda, todos interrogadores, o acreditaba esa calidad en la causa. Y se invocan, respecto de todo ello, la causal del 546, número uno del Código de Procedimiento Penal, por concurrir, por haberse concurrir a su respecto, la media prescripción, la que fue desestimada por la sentencia de primera y segunda instancia, solicitarse imponga la pena de 61 días, o le sustituya por remisión condicional, conforme a la ley de su solicitud 2016, o presidio menor en su grado máximo. En segundo lugar, recurso de casación... ¿Es causal 546, número uno, única? Sí, única. Solo 103 y pide 61 días. 61 días o presidio menor en su grado máximo. En segundo lugar, recurso de casación en el fondo, en favor de guardia directo Pedro Araneda Araneda, Hernán Valenzuela Salas, Gustavo Pablasa Meneses, condenado como cómplice, también guardia directo, Héctor Díaz Cabezas, también condenado como cómplice, y Sergio Díaz Clara, también condenado como cómplice de todos los guardias directos, o así se estableció la sentencia, también es una única causal, causal primera en el 546, por infracción al artículo 103, pero además agrega el 211 del Código Penal, el 214 y su segundo el Código de Justicia Militar. Solicita que se anula y absuelva, o en subsidio se condena a una pena menor, no superior a la presidio menor en su grado medio, con los beneficios de la ley 18.216. En tercer lugar, señoría, recurso de casación en el fondo, en favor de Tudes Lindo Urrutia Porquera, guardia directo, Oscar Laflor Flores, guardia del recinto, Miguel Krasnov, oficial de alta jerarquía, Juan Villanueva, guardia directo, Germán Alfaro Mundaca, interrogador, y Gutiérrez Rubilar, agente operativo, todos también, se indica como única causal, el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, por infracción al artículo 103, pero además, por infracción al artículo 11, número 1, y del Código Penal, y 211 del Código de Justicia Militar. Solicita que se anule y se condena, y se le imponga en definitiva, la pena de tres años y un día, con beneficio de la ley 18.210. En cuarto lugar, se recurre de casación en el fondo, la defensa de Jorge Lepileo Barrios, guardia del recinto, y condenado como cómplice, en cuatro años, invoca simultáneamente la causal 1 y 7, del artículo 546, del Código de Procedimiento Penal, la primera de ellas, la causal del número 1, se invoca como infligida, el artículo 1, 16, 141 del Código Penal, 19, 20 del Código Civil, 19, número 3 de la Constitución, y se funda el que no ha participado en el hecho, solo un guardia del pórtico, de manera que no hay un hecho ilícito que se le pueda imputar. Y la causal séptima, antes referida, se refiere a infracciones del artículo 481, 488, número 1 y 2, 546 bis del Código de Procedimiento Penal, como norma reguladora de la prueba, fundada en el mismo cuestionamiento. Solicita que se anule y se absuelve. A continuación, recurre de casación en el fondo, la defensa del Nelson Paz Bustamante, agente operativo, condenado como coautor, ¿no es cierto?, de 10 años. Y invoca también, en forma simultánea, la causal 1 y séptima del artículo 546, en el caso de la causal primera, por infracciones del artículo 1, 15 y 141 del Código Penal, 19 y 20 del Código Civil, 19, número 3 de la Constitución Política. Y también se señala que no ha participado en el hecho, le está sancionando desde una fecha en que él estaba en Santo Domingo cumpliendo una sanción, de manera que no pudo estar en la ocurrencia de los hechos en el año 38. Y la causal séptima, señoría, se invoca como ley reguladora de la prueba de infringía, 482, 488, en forma genérica y 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Se pida en ambos casos, se anule y se absuelva de los cargos formulados en su contra. En quinto lugar, recurre de casación en el fondo la defensa de Iro Álvarez, agente operativo, Fernando Guerra, guardia directo, José Fuentes Torres, agente operativo, y Olegario González Moreno, agente operativo. Las condenas que se les fue impuesta y solicita que se invoca como única causal la séptima del artículo 546 y se señala como infringido las leyes reguladoras de la prueba 456 bis, 488, perdón, 488, 1 y 2 y 482 en relación al artículo 15, 16 y 141 del Código Penal. Se refiere que no existe una confesión, solamente ha dado cuenta en sus declaraciones indagatorias que ellos estaban en el lugar pero no ha confesado delito alguno y en ese entendido comete el hierro jurigo que se denuncia respecto al 482 y explica que Iro Álvarez no existió confesión, es un sargento del ejército que pertenecía a la DINA y que nada tuvo relación con los hechos, lo mismo que Fernando Guerra, un soldado con cripto, José Fuentes Torres, también destinado a la DINA como analista de información y Olegario González, también era chofer en el año 38, de manera que no existe intervención en los hechos ilícitos, solicita que se anule y absuelva. En sexto lugar, señoría, recurre de casación en el fondo la defensa de Manuel Karevich Cubillos, oficial, condenado a 10 años. Se invoca también la causa 546, número 1, por infracción al artículo 103, en relación al artículo 15, 68 y 141 y pide que se anule y se le condene a 5 años. A continuación, recurre de casación en el fondo la defensa de César Manríquez Bravo, condenado como autor a 10 años e invoca tres causales. La primera, 546, número 1, infracción al artículo 15, número 2, por haberse determinado ronamente su participación. También invoca la causal tercera del 546, por infracción a la ley 20.357, que establece los delitos de lesa humanidad en nuestro país, muy posterior a la fecha de ocurrencia de los hechos. También se infringe el 103, perdón, el 107, 93, número 3 y 6 del Código Penal, porque se encontraría en definitiva extinta la responsabilidad penal por amnistía o prescripción. Y como tercer ítem, o tercera causal, la del número 7 del 546, por infracción a las reguladoras 487, 488, número 1 y 2, 15, número 2, por falta de participación. En todos los casos, pide absolución. En octavo lugar, señoría, recurre de casación en el fondo la defensa de Víctor Manuel Álvarez Droguet, guardia del recinto, condenado como cómplice a cuatro años. Y se invoca la causal número 7 del 546, por infracción a las reguladoras 481, 488, número 1 y 2, 16 y 141, porque no se ha confesado participación en el hecho ilícito, solicitada absolución. A continuación, recurre de casación en el fondo la defensa de Díaz Espinoza y Rivero Frost, ambos condenados como cómplices, cuatro años, ambos guardias directos, se invoca en primer lugar la causal del 546, número 1, por infracción al artículo 16, y también se invoca en el cuerpo del escrito el artículo 10, número 1 y 103 del Código Penal en relación al 68. Y en un segundo apartado se invoca la causal séptima del 546, por infracción a las reguladoras 109, 110, 108, perdón, 111, 488 en forma genérica, 456 bis el Código de Procedimiento Penal y 15, número 2, por falta de participación. En la petición, señorías, señala que se solicita que se acoja el recurso, se recalifique la participación a encubridor, se acoja el 103, a pesar de que allí está en el cuerpo esbozado nada más como una norma infrigida, se imponga una pena no mayor a presión menor en su grado mínimo y se instituya por un beneficio de la ley 18.0216. A continuación, recurre de casación en el fondo la defensa de Máximo Ramón Aliaga Soto, guardia directo, condenado como coautor 10 años y un día. ¿Cómo se llama este? Máximo Cuento. Máximo Ramón Aliaga Soto. Aliaga, gracias. Aliaga. Invoca como única causal la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, se invoca como norma infrigida el artículo 457 número 5, 481 número 4, 482 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 115 y 141 del Código Penal por falta de participación. Señala que es solo una estafeta repartiendo correspondencia y nunca perteneció formalmente a ninguna brigada, por lo mismo solicita que se acoja y se absuelva de carga. A continuación, recurre de casación en el fondo la defensa de Raúl Iturriaga Neumann, oficial, ¿no es cierto? Y lo mismo Pedro Espinosa Bravo, ambos condenados como coautores a la pena de 10 años y un día, invocan como causal en primer lugar la séptima del artículo 546 denunciando como infrigida la reguladora 547 número 5 y 6, 481, 482, 488 número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, 1, 15 número 2 y 141 del Código Penal, por estimar que no existen antecedentes suficientes que de cuenta de su participación, no ha existido confesión y que por lo tanto debe ser absurdo. Y en segundo capítulo de sus recursos se invoca la causal primera de 546 por haberse infringido con esta conclusión de condena los artículos 1, 15 número 2 y 141 del Código de Procedimiento Penal. A continuación, recurre de casación en el fondo la defensa de Leonidas Méndez Moreno, guardia directo, condenado como autor a 10 años y en poca como única causal la causal primera del 546 por infracción al artículo 103 y también se anuncia como infringido en el 211 y 214 del Código de Justicia Ministral, solicita que se anule y se rebaje en grados la pena otorgándole un beneficio de la ley de 12.016. Y finalmente, respecto a esta causa, se recurre de casación en el fondo la defensa de Raúl Juan Rodríguez Ponte, considerado interrogador, un agente de la DINA y fue condenado como autor a 10 años, invoca como causal la causal séptima del 546 del Código de Procedimiento Penal por haberse infligido el artículo 1, 15, número 1 y 141 del Código Penal y además el artículo 547, número 5, 481, 482 y 456 del Código de Procedimiento Penal porque no ha confesado los hechos, no existe una declaración en ese sentido, además existe derechamente una discriminación porque respecto de otros se estimó absolverlos y en su caso le fue impuesta la condena. ¿No da por infligión el 488? No, solo la confesión 481 y 482 y la segunda causa que invoca, la primera del 546 por inflexión al artículo 1, 15, número 1 y 141 no han confesado y reiterado las mismas alegaciones antes señaladas, solicitan en ambos casos se anula y suelva de toda condena. Señoría, también se ha traído a la presente vista la causa Rol 104 199 2020 caratulada Operación Colombo episodio Juan Rosendo Chacón Olivares también dictada en primera instancia por el ministro viceextraordinario señor Hernán Crisosto y respecto de ella se ha deducido recursos de casación en el fondo respecto a 24 de los condenados contra la sentencia de segunda instancia también dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en este caso integrada por los ministros Mario Rojas Jaime Valvaceda y don Juan Carlos Silva Opaso en lo que atañe a los recursos de casación deducidos por la defensa resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que condenaba entonces a los mismos términos que el anterior de Sarman Rique Pedro Espinosa Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga como autores del ilícito perpetuado respecto de la víctima Juan Rosendo Chacón Olivares a la pena de 13 años también queda firme la decisión que condena a 10 años a 29 acusados como coautores pero en este caso del 15 número 1 en los mismos términos que lo antes referido a la causa anterior también a este respecto se trata de interrogadores guardias directos agentes operativos que intervinieron o jefe de guardias custodios directos en general pero encima la sentencia que a diferencia de la anterior aquí no solamente intervienen y colaboran conjuntamente en el dominio de derechos sino que intervienen directamente y de mano propia y por lo tanto los califica de autores del 15 número 1 y condena a pagar el fisco también respecto de las indemnizaciones civiles objeto de discusión en primera instancia bueno en este caso señoría el hecho que se da por acreditado y que se refrenda en segunda instancia es que el 15 de julio del año 74 es decir la causa anterior era 8 de julio del 74 así que son hechos más bien coetaños Juan Rosendo Chacón Olivares médico veterinario militante del movimiento de izquierda revolucionario fue detenido en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia por agentes pertenecientes a la DINA siendo trasladado al recinto clandestino denominado Londres 38 ubicado en esta ciudad y luego a cuatro álamos custodiado en todo momento por guardias armados y los cuales solo tenían acceso los agentes de la DINA que el ofendido tanto en Londres 38 como en cuatro álamos permaneció sin contacto con el exterior siendo el primer recinto mantenido vendado y amarrado y sometido a constantes interrumpedores bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel y que el propósito de ellos era obtener información respecto de otros integrantes del MIR para proceder también a otras detenciones la última vez que fue visto al señor Chacón Olivares fue en julio o agosto del año 74 y el nombre también al igual que el anterior permaneció incluido fue publicado dentro de aquellas 119 personas que en la prensa nacional luego en esta oportunidad en una revista en Brasil el 15 de julio del 75 apareciera su nombre junto a otros 59 integrantes del MIR como muerto en resilla interna campaña de desinformación que fue denominada Operación Colombia bueno en este caso señoría la calificación pública fue la misma delito de secuestro calificado en carácter de lesa humanidad también autores mediatos fue César Manrique estoy señalando respecto a primera instancia y Pedro Octavio Espinosa coautores en los mismos términos sus declaraciones más indicios da cuenta de que intervinieron en el hecho en forma directa por las labores que desarrollaban y de tal manera que son coautores del 15 número 3 y en los mismos términos que el anterior fueron rechazada la prescripción la amnistía la vía prescripción las atenuantes reconocendose solo respecto de todos la irreprochable conducta anterior salvo César Manrique Pedro Espinosa Casnoff y Turriaga las penas entonces fluctúan en 13 años para el autor inmediato 10 años para los coautores y 4 años para los cómplices cómplices que a este respecto también fue revocado por la decisión de segunda instancia y entonces cuando fue recurrida por los condenados y sus defensas esta determinación la segunda instancia revoca y absuelve a los 29 acusados que venían condenados como cómplices de manera que ellos quedan exonerados de responsabilidad penal en esta causa confirmen los demás y por lo tanto quedan firmes la condena de 10 años a 39 de los acusados todos como autores del 15 número 1 como señalé y por lo tanto quedan condenados 13 años a los autores de alta jerarquía y los demás 10 años y en los mismos términos como ya he hecho referencia señoría en realidad aquí los ministros entienden que hay una intervención si bien son coautores insinúan que por lo que entienden que se señala en la sentencia en primera instancia son no son simples facilitadores de medios sino que con su proceder han ejecutado directamente la conducta son interrogadores guardias directos personas que eran agentes operativos y hacían allanamientos y aprendían a estos dirigentes y de manera que son para ellos 15 número 1 autores directos y se reconoce a todos el minorante reprochable conducta anterior y en ese sentido entonces vienen condenados a 13 años los de mayor jerarquía y 10 años los demás autores aquí señoría al igual que el anterior las defensas recurren en primer lugar recurre de casación en el fondo la defensa de Pedro Araneda Araneda Hernán Valenzuela Salas ambos los guardias directos así fue la sentencia y Miguel Krasnov uno cierto oficial de la DINA y invocan el mismo recurso que ha señalado en la causa anterior es decir 546 número 1 por infracción al 103 además del 211 214 en segundo lugar casación en el fondo aquí recurre de casación Manuel de la Cruz Rivas Díaz Hugo Tránsito Hernández Valles ambos interrogadores Alfredo Moya de Gieda y Carlos Alfonso Sáez también por 546 número 1 en relación al 103 y 68 el mismo recurso que el anterior en tercer lugar la defensa de Nelson Paz Bustamante su oficial agente operativo no es cierto condenado a 10 años también se invoca la causal en forma simultánea 1 y 7 de 546 en los mismos términos antes señalados el mismo recurso en cuarto lugar recurre de casación en el fondo bueno Ciro Álvarez Torré perdón Ciro Torré está actualmente fallecido así que respecto al no me refiero José Obando y Leonidas Méndez agente operativo y guardia directo respectivamente condenado como autor a 10 años y se invoca esto difiere del recurso de la causa anterior la causal 546 número 1 y 7 en forma simultánea la primera por infracción al artículo 111 número 6 y 103 justifica esta infracción en que no se ha acreditado su participación en los hechos y concurren entonces ambas atenuantes eso es lo que señala en el recurso y en la causal séptima 546 no te lo entendí reclama 546 número 1 por no aplicación del 116 no, no, no dice por infracción del 11 número 6 y 103 pero dice y lo justifica tal cual en que no se está acreditado la participación en los hechos y ocurren ambas atenuantes pero en el fondo ya están bueno el 113 no pero el 116 está por recorrer y la causal séptima de 146 se invoca como infligió el 485 487 488 genérico y 456 bis del código de procedimiento penal en forma como regulador de la prueba todas ellas solicita se anula y se actualmente a continuación señoría recurre de casas en el fondo rudel dindurrutia guardia directo torrejón gatica agente operativo hoyo se garra agente operativo juan villanueva alvear guardia directo herman alfaro mundaca interrogador enrique gutiérrez rubirar agente operativo todos representados por el abogado luis núñez también difiere en el recurso del recurso anterior se invocan sin embargo la causal es primera y séptima del 546 y la primera de ellas la 546 número 1 se funda en que no se acreditó la participación en los hechos objetos de esta causa realizaban labores secundarias no tenían el poder de decisión eran funcionarios de carabineros o de la policía de investigaciones de baja jerarquía y por lo tanto no tenían el poder decisorio respecto de la secuencia de hechos realizados respecto de esta víctima y la causal del 546 número 7 se señala como infringido los artículos 109 110 111 481 482 488 sin especificar numeral 456 bis todos del código de procedimiento penal porque no habrían confesado el hecho no existen indicios para llegar a arribar a su participación solicita que se anule la sentencia y se dicte otro reemplazo que aplique correctamente el artículo 68 del código penal en relación a la ley 18.026 a continuación recurre de casación en el fondo la defensa de César Manríquez Bravo oficial y condenado como autor a 10 años es el mismo recurso de la causa anterior que se invoca la causal 546 número 1 3 y 7 así que me remito a lo señalado señoría recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de Manuel Carevich Cubillos oficial condenado a 10 años y en este caso se invoca la causal del 546 número 7 por infracción del artículo 482 y 488 número 1 y 2 15 y 141 del código penal y refiere como fundamento que se trataba de un encargado administrativo y no operativo y por lo tanto no confesó solicitar que se anule y se le absuelva en octavo lugar señoría recurre de casación en el fondo la defensa de Iro Álvarez Vega agente operativo Guerra Guajardo guardia directo José Fuentes Torres agente operativo y Alegario González Moreno agente operativo en los mismos términos que ya señalé en el recurso anterior causal séptima del código de procedimiento penal por infracción a la reguladora de la prueba por no haber se acreditado suficientemente la participación y se invoca 488 número 1 y 2 a continuación el recurso de casación en el fondo aducido por la defensa de Raúl Iturguiara Neumann y Pedro Espinosa Bravo ambos oficiales recurren en los mismos términos ya señalados mismo recurso anterior causal 546 número 7 y número 1 luego recurre de casación en el fondo la defensa de Lautaro Díaz guardia directo Rafael Rivera Frost guardia directo y Manuel Avendaño González guardia directo el mismo recurso que el anterior agregándose solo el recurso respecto del señor Manuel Avendaño González y que se invoca como infringido el 546 número 1 y en relación al artículo 15 del código penal y 103 68 y la causal del séptima del 546 en relación al 488 en forma genérica y otras normas que se refieren se indica como infringido solicita que se acoja el recurso rectifique la participación a encubridor se acoja al 103 se imponga una pena no mayor a presión o menor de su grado mínimo sustituyéndola por una de la ley 18.016 y finalmente señoría el recurso deducido en favor de Raúl Juan Rodríguez Ponte sindicado en la sentencia como interrogador condenado autor a 10 años deduce el recurso de casación en respecto invocando la causal séptima del 546 en relación al artículo 1 15 número 1 141 del código penal 481 482 488 número 1 y 2 insistiendo en que no ha confesado solo prestó una declaración judicial las presunciones se basan en meros hechos inventados por los sentenciadores y existiría discriminación porque la misma intervención han tenido otros que han salido absueltos y a él se le ha condenado y se invoca finalmente por este recurrente la causal primera del artículo 546 en relación al artículo 1 15 número 1 y 141 del código penal porque no se ha acreditado no ha confesado ningún hecho era un funcionario de la policía de investigaciones de bajo nivel jerárquico se le destinó a la DINA y no existen elementos de juicio pendientes a acreditar su participación por lo que anule la sentencia y se le absuelva señoría encontrándose ambas causas en estado y en condiciones de resolverse los recursos previo informe fiscal respecto de aquellos que han registrado su respectiva sobre se ha llegado información sobre la muerte de algunos de los condenados es que se trajeron los autos en relación respecto de todos los recursos que se ha dado cuenta señor son los antecedentes de la vista de la causa perfecto muchísimas gracias alguna consulta no bien de los antecedentes que se han tomado en consideración abogado señor hunda por favor rectifíqueme según tengo entendido los representados suyos no tienen recursos interpuestos por ellos y tampoco hay ninguno en contra de ellos es así disculpe es correcto eso señor presidente ya de esta manera si usted quiere presenciar los alegatos no hay ningún problema pero no sería necesaria su intervención me entiendo señor presidente retiro mi tiempo anunciado y solicito permiso para retirarme de la sala no problema buenos días bien procedemos entonces a escuchar los alegatos y tiene en primer lugar la palabra la abogada señora Karen Valenzuela muchas gracias señor presidente con la venida del señor presidente y de esta excelentísima corte alego en representación para ambos recursos de don Nelson Paz Bustamante y de don Jorge Lipileo Barros en el orden precisamente en el que se dio la relación es en el que voy a deducir mis alegatos su señoría es excelentísima es esta defensa recurre de casación por don Jorge Lipileo Barros invocando las causales del artículo 546 del código de procedimiento penal en basados en el número 1 y 7 estas a su vez en relación con los artículos 16 482 488 1 y 2 y 456 bis del código procedimiento penal el señor Jorge Lipileo Barros su señoría excelentísima ha sido condenado en esta causa a la pena de cuatro años en su calidad de cómplice y esta defensa recurre de casación en virtud su señoría que de los antecedentes que se desprenden y efectivamente basados precisamente en la causal por la cual tanto el ministro instructor de primera instancia el señor Crisosto como la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago al confirmar esta sentencia lo condena no han sido efectivamente subrayadas o bien atenuadas las circunstancias por las cuales a mi representado efectivamente se le condena versus la teoría de esta defensa se le debió haber absuelto debo hacer presente sus señorías excelentísimas que la causa de la víctima Garay Hermosilla es una causa que está en los hechos y en la temporalidad en forma absolutamente coetánea con la causa de el señor Miguel Acuña una causa que ya fue revisada por esta excelentísima corte de Suprema y en las cuales mis dos representados el señor de Lipileo Barrios y el señor Nelson Paz Buscamante han sido absueltos de las responsabilidades que se les imputaban en un principio conforme las víctimas y hago esta mención porque efectivamente en el episodio de Operación Colombo siempre se habló de la detención de Garay Hermosilla y de Miguel Acuña en forma conjunta porque se habían producido sus señorías excelentísimas la misma fecha habiendo hecho esta mención su señoría y teniendo en claridad que solamente se le condena a mi representado por la declaración que vierte en uno de los episodios de Operación Colombo el que después fue extraído a las distintas causas de Operación Colombo en una efectivamente declaración donde él solamente señala cuáles habrían sido sus funciones efectivas o cuáles habían sido efectivamente las labores que él desplegó en Londres 38 y que no decía en relación su señoría nada más que con la situación de tener que generar guardias de perímetro mi representado el señor Lipileo Barrios era un soldado concripto quien solo cumplía sus señorías excelentísimas con un deber cívico en aquellos años que era hacer el servicio militar a él nadie le preguntó si efectivamente quería o no quería pertenecer a la DIN o quería o no operar en Londres 38 fue simplemente destinado a este cuartel y fue destinado a este cuartel cumpliendo estas labores mínimas donde efectivamente cuando él es consultado por el ministro instructor al respecto de si tenía algún conocimiento de la víctima efectivamente al no tener conocimiento no le quedaba otra alternativa que negar efectivamente el haber conocido la víctima o haber tenido algún tipo de vinculación con ella es por esta razón que efectivamente esta parte considera que si bien es cierto el ministro instructor y esta sentencia confirmada por la ilustrísima corte de apelaciones si bien califica muy bien el delito no lo hace así precisamente al calificar la participación que efectivamente ha tenido mi representado en esta investigación o en este delito en contra del señor Garay Hermosilla y asimismo de las pruebas que efectivamente se le intenta acreditar a él la participación con las que se le intenta él acreditar su participación estas efectivamente violan en definitiva las leyes reguladoras de la prueba en virtud de que estamos sus señorías excelentísimas ante un delito de secuestro calificado no existe testimonio alguno en contra de don Jorge Lipileo que acredite que efectivamente él detuvo a la víctima no existe testimonio alguno su señoría excelentísima que acredite que efectivamente fue mi representado quien lo mantuvo encerrado que fue mi representado en definitiva que concertado con los autores o con los coautores llegaron efectivamente a mantener a la víctima hasta agosto de 1974 que dicen que fue la última vez que se le dio o que se tienen indicios de que se le dio con vida por estas razones en cuanto al señor Lipileo Barrios esta defensa solicita a los excelentísimos señores tengan a bien acoger en definitiva el recurso de casación en el fondo intentado por esta parte y en definitiva dictar la correspondiente sentencia de reemplazo absolviendo a mi representado de los cargos sus señorías excelentísimas en cuanto a la defensa de don Nelson Paz Bustamante que esta defensa recurre de casación en el fondo conforme al artículo 541 número 1 y número 2 en relación con el artículo 115 número 1 del código penal y los artículos 482 488 y 456 bis del código de procedimiento penal sus señorías excelentísimas el caso del señor Nelson Paz Bustamante es un caso en el que efectivamente si bien es cierto está bien asentado o bien investigado el delito por el cual efectivamente la víctima de autos del cual la víctima de autos habría sido efectivamente víctima sus señorías excelentísimas la participación de don Nelson Paz Bustamante es la que esta defensa como ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades excelentísimo tribunal es la que viene a cuestionar se ha dicho que efectivamente mi representado le conlleva la participación de coautor y por esta razón se le condena en definitiva a la pena de 10 años es del caso que la situación de don Nelson Paz Bustamante sus señorías excelentísimas en el episodio que yo invoqué de operación Colombo Miguel Acuña él viene y quedó por esta excelentísima corte absuelto y absuelto precisamente por lo que hemos venido nosotros esgruyendo en estrado durante muchísimos años por la temporalidad hemos dicho y bien ya conoce el argumento de esta defensa esta excelentísima sala que el señor Nelson Paz Bustamante a la fecha de la detención de la víctima Garay Hermosilla 8 de julio de 1974 y hasta la última vez que se tuvo indicios de él que fue en agosto de 1974 no estaba en Londres 38 y no es algo que efectivamente es antojadizo de esta parte sino que efectivamente a través de la ley de transparencia el hijo del señor Nelson Paz Bustamante recién en el año 2011 pudo obtener la hoja de vida que fue acompañada ya al final de la tramitación de estos procesos donde se daba cuenta de una situación que él venía agrimiendo y que efectivamente relata cuando es interrogado por el ministro instructor y hago hincapié en eso porque es efectivamente por su relato y por su declaración por la cual se le condena porque el ministro instructor llega a la conclusión de que efectivamente él habiendo sido operativo de la DINA no le cabía duda alguna de que él tenía algún grado de participación con esta víctima y es nosotros donde efectivamente señalamos que por el tiempo y la temporalidad es imposible que lo haya hecho toda vez que si bien es cierto en su declaración reconoce su participación en el grupo Alcón él reconoce haber estado en la DINA él señala claramente que el 3 de mayo de 1974 él fue objeto de una sanción y esa declaración se confirma sus señorías excelentísimas con su hoja de vida y no solo con su hoja de vida sino que además con las declaraciones de las personas que efectivamente fueron detenidas junto a él con la declaración del oficial que efectivamente es quien lo va a retirar de la comisaría y lo pone a disposición en definitiva del cuartel donde es donde es sancionado en primera instancia que es en Rinconada su hoja de vida da cuenta que hasta junio de 1974 el señor Nelson Paz Bustamante fue calificado efectivamente por su calificador directo el señor Miguel Krafnov Marchenko sin embargo a contar del primero de julio de 1974 hasta 1975 es calificado por don Mario Jara Seguel y don Mario Jara Seguel también declaró en estos episodios donde efectivamente señala que él nunca trabajó en Londres 38 producto de eso podemos entender que el señor Mario Jara Seguel no ha estado en ninguno de los episodios Colombo vinculado y a su vez podrá decir mi defensa sí pero eso lo es culpa más lo inculpa más porque Mario Jara Seguel estuvo a cargo de Texas Verde sí su señoría es excelentísima pero mi representado jamás ha estado procesado en una causa de Texas Verde por el mismo concepto temporalidad cuando comenzaron las situaciones en Texas Verde mi representado ya no estaba en Texas Verde por estas razones efectivamente esta parte considera que se han vulnerado las leyes reguladoras de la prueba porque existiendo prueba fehaciente que acredita que el señor Nelson Paz Bustamante no pudo estar vinculado a la temporalidad de los hechos en los que desaparece efectivamente la víctima en la que habría sido secuestrada torturada interrogada no existen en definitiva consideraciones al respecto de esta prueba sino que más bien el ministro instructor y la ilustrísima corte de apelaciones se asenta precisamente en la declaración de él que lo vincula con la DINA y que efectivamente señala que él habría trabajado en Londres 38 por estas razones es que esta defensa recurre de casación en el fondo y considera que efectivamente no existen antecedentes para poder condenar a mi representado conforme al artículo 15 número 1 porque efectivamente no se cumple con el verbo rector que sería efectivamente el secuestro propiamente tal relacionado su señoría con la calidad de la participación que le da el ministro instructor y la ilustrísima corte de apelaciones al señor Nelson Paz Bustamante en estos hechos y de lleno y de asiento su señoría cito efectivamente la sentencia de Miguel Acuña donde efectivamente se reconoce que el señor Nelson Paz Bustamante por esta excelentísima corte no se encontraba en Londres 38 para julio de 1974 por estas consideraciones su señoría es que esta defensa en definitiva viene en solicitar este excelentísimo tribunal tenga bien acoger el recurso de casación en el fondo y dictar su señoría en derecho la correspondiente sentencia de reemplazo en favor de don Nelson Paz Bustamante muy bien su señoría y en cuanto a la situación de la segunda víctima de autos que es el señor Chacón Olivares donde esta defensa solo recurre por don Nelson Paz Bustamante debo señalar a los argumentos ya del señor Nelson Paz Bustamante que en este episodio puntualmente se llegaron las declaraciones de los cabos que fueron efectivamente sancionados con don Nelson Paz Bustamante que sería don Leoncio Velázquez Guala y don Héctor Riesco Martínez efectivamente Nelson Paz Bustamante es detenido en una unidad de carabineros por una infracción a la ley y es destinado en esos minutos a Rinconada donde efectivamente los va a retirar de la comisaría por orden de don Juan Duarte don Víctor Molinas Tete él los retira y los pone a disposición de Rinconada y de Rinconado son trasladados efectivamente a las rocas de Santo Domingo y de las rocas de Santo Domingo mi representado nunca más vuelve a Londres 38 efectivamente estas declaraciones constan su señoría en el expediente y es en base a estas declaraciones que efectivamente no fueron consideradas que esta defensa considera que se han violado las leyes reguladoras de la prueba y por esta razón solicita en cuanto a también a esta segunda víctima se tenga a bien acoger el recurso de casación y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo absorbiendo a mi cliente de los cargos en derecho como corresponda y es todo lo que puedo alegar su señoría muchas gracias muy bien por terminar sus intervenciones muchísimas gracias tiene la palabra don Jorge Palma ahí sí ¿no? ahora sí sí perfecto muchas gracias señor presidente señora ministra señora ministra con la venida de su señoría excelentísima comparece en estado Jorge Andrés Palma abogado jefe de oficina de corte corporación de asistencia judicial región metropolitana de Santiago comparezco por don Leonidas Méndez Moreno y vengo en alegar recursos de casación en el fondo que se ha interpuesto en contra de la sentencia dictada por la lucha y corte de apelaciones de Santiago con fecha 1 de junio del año 2020 la que conociendo un recurso de apelación interpuesto también en favor de nuestro representado en contra de la sentencia dictada por el ministro de afuero Hernán que es oto greice confirmó lo resuelto con declaración de que se le cambia la calificación jurídica de autor sino a cómplice con la condena de cuatro años se denuncia como se ha señalado en la relación la causal del artículo 546 número 1 del código penal es decir por lo tanto que la sentencia aunque calificando el delito con arreglo a la ley le ha impuesto una pena más grave que en ella se designa cometiendo un error de derecho a nuestro juicio al calificar los hechos que constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad penal a nuestro juicio se ha cometido un error aquí al estimar concurrentes estrictamente por omisión de la atenuante calificada contemplada en el artículo 103 del código penal erróneamente llamada media prescripción en efecto a nuestro juicio las razones de derecho que se ha estimado al no concurrir el extinto de responsabilidad penal llamada media prescripción no procede la más llamada media prescripción que es un error de derecho precisamente subsumible en la causal referida de la sentencia de la sentencia de la sentencia de la sentencia se han producido únicamente por el hecho de no revisar cuánto favorece al sentenciado nuestro resultado esto es en la sentencia de segundo grado pero que en la sentencia de primera instancia aparecen fundamentaciones referidas con el derecho se deniegan las defensas se alegan sin más argumentación perdiéndose el derecho del imputado a que se le revise en una segunda oportunidad su defensa en el aspecto de forma de la sentencia a nuestro juicio de segundo grado a nuestro juicio que afecta el derecho previsto se expresa que tan solo lo siguiente que se confirma lo apelado sin mayores explicaciones y consideraciones fácticas pero para no atender en ello además nuestro juicio se ha incurrido en un error de derecho al no aplicar en primer lugar el inciso primero del artículo 214 del código de justicia militar y el subsidio del artículo 103 del código penal inciso segundo del artículo 214 y el artículo 211 ambos del código de justicia militar en lo que respecta al artículo 214 valga señalar que cuando ya se ha cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio el superior que lo hubiera impartido será el único responsable en nuestro juicio salvo que el concierto previo que serán responsables todos los concertados a nuestro juicio no puede escapar al criterio de esta excelentísima corte suprema que la DINA fue un organismo militar obediente disciplinado y jerarquizado cuyos integrantes provenían de las distintas ramas de la fuerza armada y de orden y seguridad y es así como las órdenes emanaban directamente desde el mando superior del organismo a sus oficiales a cargo de la brigada y de estos a las agrupaciones también dirigidas por oficiales que les encargaban de que las órdenes se cumplieran por parte de sus subordinados sin que estos tuvieran participación alguna en las decisiones adoptadas por sus superiores y menos que hayan podido ponerse de acuerdo concordar convenir y proyectar un plan común para llevar a cabo órdenes encontrándose prisioneros en su entorno y sin posibilidad de ponerse a sus mandos ante el riesgo de perder su vida la nueva aplicación de esta norma que ha citado el artículo 214 inciso primero del Código de Justicia Militar a nuestro juicio continúe en error de derecho que incide los dispositivos del fallo al no dictar la correcta resolución como en la resolución de nuestro representante acerca de la de no antes perdón perdón que lo interrumpa pero ante la Corte Suprema las alegaciones son orales no es lectura puede continuar si señor no no estoy leyendo tengo una minuta solo una minuta así que perfecto gracias muy amable y acerca del atenuante del artículo 203 del Código Penal aquí no se trata de un asunto relativo a los hechos de la causa sino que en nuestro juicio se trata pura y simplemente de una aplicación de no aplicar las normas atenuantes en este caso de la minorante gradual de los hechos que en nuestro juicio favorecen a nuestros representantes bueno en síntesis lo que estamos solicitando aquí que respecto a nuestros representados el señor Leonía Méndez Moreno conociendo este recurso de casación en el fondo esta sala de la lucha de la exigencia de la Corte Suprema pueda conocer este recurso y declarar que sea suelto por aplicación de los artículos que nosotros denunciamos como supuestamente fringidos que habrían tenido a nuestro juicio una influencia sustancial en los dispositivos del fallo los artículos ya citados del artículo 14 del Código de Justicia Militar o en su efecto por la aplicación de los artículos 211 y artículo 68 del Código Final pudiendo rebajar el grado la pena y obtener los beneficios de la ley 18.216 es todo cuanto puedo alegrar en favor de nuestro representado el señor Leonidas Méndez Moreno y solicito ausentarme de esta sala señor presidente está autorizado por ausentar si terminara su intervención muchas gracias muchas gracias que tengan buen día igualmente a continuación escuchamos los alegatos de la señora Macarena Gómez buenos días señorías excelentísimas con la venia del señor presidente procedo a presentar aligato por recursos de casación en el fondo presentado solo respecto de mi representado Víctor Álvarez de Oguer sin pregunso de que se están viendo ambas causas conjuntas con el señor Chacón su señoría mi representado fue condenado a calidad de cómplice del secuestro calificado de don Héctor Marcial Garay Hermosilla por sentencia de primera instancia ratificada por la sentencia de segunda instancia dictada por la segunda corte de apelaciones de Santiago los vicios que en virtud de el artículo 546 número 7 esta parte interpone recursos de casación en el fondo por haberse violado las leyes reguladoras de la prueba las que han influido sustancialmente en los dispositivos del fallo las leyes que se entienden instintidas sus señorías excelentísimas son el artículo 481 el artículo 488 son esos números 1 y 2 del código del procedimiento penal en relación con el artículo 16 del código penal y 141 del código penal todo esto en relación al artículo 547 la forma como se produce esta infracción la sentencia de segunda instancia recurrida ha contravenido estos artículos ya que no confirma la sentencia de primera instancia no hay ningún cambio no hay ninguna consideración anexa sino que se limita a repetir lo que venía ya de la sentencia de primera instancia por lo tanto se producen los mismos tiempos jurídicos tanto en primera como en segunda instancia los la forma en que estos elementos probatorios incriminatorios sostenidos en la sentencia hierran tenemos que tener como primera lo que se refiere a la confesión judicial que se estima esta parte ha sido infringida en cuanto a su valoración y a su aplicación pues para que exista una confesión judicial ya sea como de autor o de cómplice o algún tipo de participación tiene que ser de acuerdo a 481 requiere una confesión por parte del representado confesión que no es apreciable en ninguna de sus declaraciones las declaraciones de mi representado con Víctor Álvarez el valor de una confesión judicial lo encontramos en el centésimo cuadragésimo sexto que son reproducidos en esta sentencia sus señorías excelentísimas respecto a esta confesión y a los elementos de cargo para poder establecer esta esta confesión y darle este valor probatorio sin perjuicio de que tengo claro que este es un tribunal de fondo y no vamos a no ver no como las apelaciones pero si tengo que hacer mención a lo que dice es considerando centésimo cuadragésimo quinto y que solo refiere a la participación de don Víctor que debo señalar que era un soldado conscripto a la época del año 73 fue llevado a hacer un curso como ya es el conocimiento de esta excelentísima sala a hacer un curso en las rocas de Santo Domingo después siendo destinado a la Vina su grado máximo habrá sido de soldado a la época él siempre venció trabajos de guardia sin perjuicio de pertenecer a la Vina lo que no ha sido desconocido pero él no tuvo ningún cargo ninguna dentro de la jerarquía de este organismo él no tuvo poder de decisión de mando fue un simple soldado conscripto en cuanto a esta misma confesión él relata las destinaciones que tuvo las labores que hacía las guardias que hacía cómo consistían las guardias de qué fueron los cursos que se efectuaron recuerda que fue destinado en el 73 en diciembre estuvieron en las rocas de Santo Domingo que después fue destinado a otros lugares también señala que estuvo haciendo guardia en Villa Grimaldi pero respecto a una participación en cuanto a detener encerrar encerrar torturar interrogar no existe en las declaraciones de este de este considerando sus señorías excelentísimas ningún antecedente que pueda presumir que estamos frente a una confesión judicial de 481 que es en virtud de la cual se le está condenando por otro lado en lo que según se desprende no como les señalo no hay declaración alguna en cuanto a su participación como en cuanto a su declaración a su confesión judicial de 481 no hay no hay no hay reconocimiento y en cuanto a la calidad de cómplice que se le establece y se le publica en la sentencia de primera y que es ratificada por la de segunda en relación implica el artículo 16 implica que para que haya una confesión se debe relatar algunas formas que permita acreditar que cooperó en la ejecución del hecho por actos anteriores o posteriores simultáneo específicamente en la realización del secuestro del señor Garay cosa que en este caso no sucede al no configurarse ninguno de estos requisitos ya sea de la declaración del artículo 481 que es la confesión judicial ni en cuanto a la participación que le corresponde como cómplice de estos antecedentes analizados no es posible concluir o presumir culpabilidad cumpliendo válidamente con los requisitos establecidos en el número 1 y 2 del artículo 488 del código penal sino que por el contrario podemos concluir que no existen antecedentes y que existen más allá de esta duda razonable la manera en que estas infracciones han influido en los dispositivos del fallo ya lo he señalado con una mala interpretación de los antecedentes y llega a una conclusión de participación que no es tal que debería haber llevado a declarar absuelto a mi representado en aquel sentido su señoría es excelentísima debo hacer presente que ya que estamos viendo una causa conjunta en lo que se refiere a don Juan Chacón Olivares en el la sentencia él fue condenado en primera instancia como cómpice en la sentencia que está realizando su señoría es excelentísima en este momento él está absuelto y no hay recurso en contra ni por el programa ni por los creyentes en las causas de Héctor Garay como en Juan Chacón don Víctor Álvarez realizaba las mismas funciones guardia de seguridad fue condenado en primera instancia en la de Chacón también como cómpice y fue absuelto en el considerando decimotercero de la sentencia de don Juan Chacón que es la que se está revisando por estos actos en el considerando decimotercero sus señorías excelentísimas señala que me permito solicitar una lectura solamente sumida es lo pertinente está autorizado lo pertinente a juicio de esta corte calificar la conducta de estos acusados donde señala anteriormente a mi representado doctor Álvarez Droguer como una forma de cooperación a la consumación del hecho por los autores importaría extender la complicidad a situaciones que estaban desde los márgenes del artículo 16 del código penal en efecto distinto es participar en la custodia de la persona quien se mantiene legítimamente encerrada o privada de libertad en un recinto determinado impiniendo que esta salga de ese lugar que cumplir funciones de guardia o ingreso al mismo recinto pues en una y otra labor son enteramente diversas de objetos y fines esta última actividad a diferencia de la primera no puede sostener que haya facilitado la ejecución de un hecho y lo más importante como se dijo que haya sido real y efectivamente aprovechada por los autores para la consumación siendo esta consideración una determinante para descartar la conquisidad ante los mismos hechos su señoría las mismas disposiciones tendría que haberse aplicado el mismo relacionamiento jurídico en virtud de lo expuesto su señoría excelentísima solicito tengan a bien anular la sentencia recurrida respecto de la condena como cómplice en el secuestro calificado de don Héctor Garay en Lucilla y confirmando y aplicando las normas de derecho de acuerdo a las infracciones alegadas se amuró la sentencia y se dicte una gran plazo aplicando las normas y estableciendo de aquellas formas que el representado no tiene participación en ninguna calidad respecto de los hechos que le han sido imputados muchísimas gracias muchas gracias terminada su intervención le corresponde ahora escuchar los alegatos de don Luis Núñez gracias señor presidente con la venia de su señoría excelentísima alegó en representación de don Miguel Cernón Marchenco don Enrique Julián Rubilar don Rubelindo Rutia Joquera Juan Villanueva Aguiar Gémino Alfaro Bundaca y don Oscar Lafón Flores solicitando a su señoría tengan a bien acoger el recurso de casación en el fondo te apuesto a favor de mis defendidos y en contra de la sentencia dictada por la justísima corte de operación de Santiago sus señorías la sentencia a primera instancia que va a la del ministro instructor don Enanque Sosto Greysen condena a don Miguel Cernón Marchenco a la pena de 13 años y la corte de operación la rebaja a 10 años y un día presidido mayor en su grado medio con respecto a don Enrique Julián Rubilar Rubelindo Rutia Jorquera Gémino Asparo Bundaca confirma la pena de 10 años de presidido mayor en su grado mínimo la que corresponde a don Juan Villanueva Alviar si bien condena en primera instancia a 10 años la rebaja a 4 años de presidido mayor en su grado máximo y le establece la participación de cómplices al igual quien don Oscar la forzora igual pena igual participación su señoría apelada a esta sentencia de segunda instancia interpuesto de recurso de casación la causar por la cual fundó este recurso el 546 número 1 del Código Sento Penal esto es que la sentencia que califique con arreglo de la ley el delito ha impuesto una pena más grave asignada en ella conviviendo horror al calificar su señoría las atenuantes que correspondan y aquí ha evolucionado su señoría derechamente al artículo 103 del Código Penal su señoría las razones por las cuales estimo que no concurre esta sentencia en cuanto a la ha sido no haber comprendido no haber considerado esta demanda su señoría aquí se confunde como muchas veces sucede la prescripción como un entregrudo procesal que extingue la responsabilidad a si impune el delito lo hace desaparecer en otras palabras con esta aminorante responsabilidad que es el artículo 103 y esto ha ocurrido este error solamente por omisión en cuanto a no haber comprendido a no haber contemplado la aplicación de este artículo y con ello efectivamente se pudo haber atinuado esta pena en razón del artículo 68 del Código Penal este error de derecho se ha producido únicamente por no revisar en cuanto favorece a mis defendidos ya nombrados ya mencionados lamentablemente no es la primera vez que ocurre son muchas las sentencias muchos los casos de derechos humanos sobre todo en lo que es Operación Colombo en cual no se considera a esta minorante responsabilidad penal por cuanto se considera como ya dije en los mismos términos que la prescripción teniendo claramente que tienen una característica y sobre todo efectos totalmente distintos aquí no se aplican principios o aforismos de índole civil como sería la media prescripción sería algo accesorio a lo principal que sería la prescripción no lo sé aplicar en teoría y aquí no se trata solamente de un asunto relativo a hechos aquí se aplicó en ambos fallos por omisión no considerar el artículo 103 pero su señoría ¿qué argumentos puedo dar para efectos de que puedan tener en consideración aplicar esta atenuante con ello anular la sentencia y por supuesto está una sentencia de reemplazo en la cual se dé aplicación y se considera el artículo 103 el artículo 103 todos sabemos el contenido y lo que regula pero lo que quisiera destacar en la parte del artículo 103 es que el tribunal deberá considerar el hecho como revestido de dos o más atenuantes muy calificada y ninguna agravante hace imperativo básicamente como una norma de orden público y lo hace imperativo para los jueces en este caso el ministro que no lo consideró y los ministros de las apelaciones que tampoco lo consideraron esta atenuante es muy calificada e independiente a la prescripción como hemos dicho tiene características fines y efectos totalmente distintos una implica una sanción del hecho y la otra una pena simplemente menor en cuanto al cuantum de la pena se funda esta media prescripción mal llamada media prescripción es lo insensato que sería una pena alta a hechos ocurridos de larga data y ya estamos con hechos estos hechos lamentables ocurrieron ya hace 48 años adicionalmente tiene un fundamento en cuanto a la aplicación de normas de derechos humanitarios y también convención el artículo 5 de la convención americana de derechos humanos entonces ningún tratado internacional ni convención internacional impide la aplicación de atenuantes y tampoco habla de que no se puede o se considere que el artículo 103 es igual a la prescripción lo único denominador común que tiene su señoría excelentísima es el concurso del tiempo es lo demás es totalmente distinto en cuanto a su naturaleza jurídica pero su señoría ¿qué me motiva en este caso en esta oportunidad argumentar con relación al artículo 103 y su señoría el voto disidente de esta sentencia de Héctor Garay por la operación Colombo el voto disidente de la presidenta de la sala la segunda sala doña María Soledad Melo quien señala señala que con respecto a la aplicación del artículo 103 es menester establecer que la prescripción gradual constituye una minorante calificada responsabilidad criminal cuyo efecto incide en determinación del cuantum de la sanción señala también que haya sus razones de ser un motivo de obligación de política criminal relacionada con hechos ocurridos tiempo atrás por último también en definitiva establece este voto disidente la prescripción gradual conforma una mitigante muy calificada cuyo efecto incide en el rigor del castigo y en su carácter de regla de orden público que condice con lo del artículo 103 que habla o en los términos que deberá ser aplicada tampoco se advierte ninguna rechicción constitucional legal e internacional o con derecho convencional internacional para su aplicación también da cuenta de lo que hice referencia anteriormente entonces diría sé que a lo mejor mis distinguidos contradictores van a señalar sí este es un voto disiguiente de la ministra María Soledad Melo pero también cambió de opinión ya en los últimos fallos ya no opinaba respecto al 103 pero su señoría al igual que el ministro Carrosa que también en primera instancia aplicaba el 103 y cambió de opinión pero los fundamentos están disculpe su señoría por lo tanto si bien hubo un cambio de opinión pero los fundamentos como acabo de señalar los argumentos su opinión tanto del ministro Carrosa en primera instancia como del ministro María Soledad Melo en segunda instancia están y son absolutamente válidos también esta defensa muchos de mis colegas que defendemos ex uniformados no hemos resignado a no argumentar nuestros recursos en cuanto a la prescripción o la amnistía pero sí con respecto a esta minorante responsabilidad estas atemantes y vuelvo a decir ningún tratado internacional que muchas veces salude a la sentencia impide su aplicación esto obviamente influye sustancialmente en el objetivo del fallo en cuanto a que no se ha prescritido una pena de mayor quantum por cuanto no se ha aplicado esta minorante responsabilidad esta unida el artículo 211 del código de justicia militar que ya hizo alusión un colega por lo que usted sus argumentaciones y señala será circunstancia atenuante tanto los delitos militares como los delitos comunes en haber prometido el hecho de cumplimiento de órdenes recibida superior jerárquico todos mis descendidos su señoría todos incluyendo Miguel Krasnoy Pachenko eran subordinados ya por sobre ellos estaban sus superiores que impartían órdenes que como soldado como militar debían cumplir es por eso que también se solicita que se considere el artículo 211 su señoría a manera determinada con respecto a esta primera causa que es la que se está viendo hasta vista la causa es Estorgaray solicito tengan al bien la mujer este recurso de casación sobre la base de los fundamentos que es señalado dictando la sentencia de reemplazo que aplique esta atenuante y rebaje la pena señalada en ella tus señorías excelentísimas con respecto al recurso de de operación Colombo Juan Chacón porque tengo entendido que esto no es una vista conjunta sino que se nada en los dos recursos pero los argumentos son distintos su señoría en los fundamentos la causal es distinta si bien y me remito a lo que acabo de decir con respecto a la a la causal de 546 número 1 relacionada con el artículo 103 la minoría de responsabilidad reproduzco esto mismo con respecto a don Miguel Canón Machén que en la causa Juan Chacón de Operación Colombo Juan Chacón fue condenado a la pena de 13 años y fundó este recurso sobre la base de lo que acabo de exponer por respecto a la media inscripción por aplicación graduada por aplicación inculceta pero con respecto a Dujer Muna Faro Montaca Don Juan Villanueva Alvear Julio Hoyo Segarra Orlando Torrejón Catica y Ruedes Lindo Lutia Jorquera todos ellos condenados a la pena de 10 años y un día de presidio mayor y un lado medio solicito tengan a bien acoger el recurso de casación en el fondo y dispuesto en favor de ello en coche de la sentencia dictada por la costa de Pelación de Santiago sobre la base de las causales del artículo 546 número 1 y 546 número 7 en la 546 número 1 hago referencia en cuanto a la participación de autor que se le ayude a mis defendidos nuevamente hago referencia en cuanto a que todos ellos eran subalternos cabos de ejércitos cabos de carabineros de muy baja grabación en cuanto a la policía de investigación en el caso de Ejermo Nafaro Mutaka pero la sentencia le imputa y los condena como autores de delitos secuestros calificados en la persona de Juanchacón pero ninguno de ellos su señoría tenía mando ni dominio de los hechos sé que esto se ha argumentado muchas veces pero es que no hay prueba alguna y por eso lo relaciono con el 546 número 7 vulneración de normas reguladoras de la prueba en cuanto a que se establezca que tuvieron alguna otra participación más allá de sus declaraciones su señoría excelentísima obviamente que las funciones que debieron cumplir es acorde a su grado y como siempre digo si ellos hubiesen dado una orden ¿quién? ¿quién en un recinto o en un centro de detención hubiese obedecido acatado esas órdenes si ellos estaban en la base de la dinámica jerárquica claro muchas veces mis distinguidos contradictores hablan de autores como Roxin y señala permítanme solamente leer brevemente lo peculiar de la coautoría es que cada individuo domina el acontecer global en cooperación con los demás el dominio completo recibe en las manos de varios de manera que estos solo pueden actuar conjuntamente teniendo así cada uno de ellos en sus manos el destino de derecho global señoría pero también hay un tema hay un concepto que de repente también lo recuerdo en cuanto a mi argumento que es compartimentaje ¿ya? difícil para nosotros los civiles poder comprender esto de compartimentaje porque bueno es básicamente el ámbito de lo uniformado quien realiza una función no tiene por qué inmiscuirse en la función de los demás ¿ya? ahora se señala que todos son coautores el delito es bien peculiar porque el secuestro es secuestro calificado o sea que constantemente diariamente se está perpetrando y todos mis representados al cual estoy defendiendo en esta causa están incluidos a uno o sea bueno obviamente es difícil pensar que estén cometiendo a diarios de delito ¿ya? su señoría es por eso que señalo que no hay medios de prueba ni siquiera podríamos fundarlo en la prueba a mi entender su señoría lo digo con mucho respeto la presunción judicial que para mi entender es la prueba más débil ¿ya? que contempla nuestro ordenamiento jurídico ¿por qué? su señoría se basa en hechos reales y probados si aquí lo único real y probado es que mis representados pertenecían a un organismo que denominamos Dina que se denominaba Dina que de por sí como hemos dicho tantas veces no es un delito haber pertenecido a la Dina y más bien haber debido pertenecer a la Dina porque eran destinados primero fueron destinados como se ha comentado a la roca de Santo Domingo a ejercer un curso muchas veces la distinguió contradictoria habla de un curso de inteligencia para prepararnos dos semanas su señoría difícilmente se puede preparar a un cabo de carabineros sin desmerecer su fusión y ejército en inteligencia pues bien pero muchas veces señala cuando el hecho de haber pertenecido a la Dina se puede comer se le está condenando por pertenecer y no por hacer pero el hacer tiene que ser probado y aquí es donde no se han probado los hechos y por eso argumento y mi recurso con normas reguladoras la prueba muchas veces también se establece que sus propios dichos sus propias declaraciones si los únicos medios de prueba que tienen los ministros instructor en estas causas y ya vamos a cumplir 50 años en las causas originales en estas causas de derechos humanos eso sería lo único que tienen son las declaraciones los propios procesados acusados y en esta instancia ya condenados pero también se le interpreta como una confesión judicial pues ellas ni siquiera reconocen reconocen a la víctima ni siquiera la recuerdan ni siquiera haber participado en un operativo de detención algunos realizaban labores de guardia otros le tomaban declaraciones otros hacían de chofer pero nadie reconoce porque no se acuerdan y es legítimo que no se acuerdan ya sea por la edad o por la cantidad de personas que fueran detenientes a causa de operación Colombo son 119 personas entonces ya después de tanto tiempo recordar a cada uno y si participaron en algún operativo y muchos de ellos dicen que no participaron en ningún operativo por lo tanto difícil llegar a esta conclusión de que confesaron judicialmente hay una confesión judicial lo único que reconocieron nuevamente han pertenido a la digna han estado en algún recinto y han cumplido las funciones que ellos mismos dicen y que no se contraponen con ninguna prueba su señoría para terminar tengo entendido que más más colegas que van a exponer para su alegato hay diversas sentencias ya de la misma operación Colombo por ejemplo de esa hurto que señala entre otras cosas que no parece razonable imputar responsabilidad personal de carácter penal a un sujeto determinado por el solo hecho de sentir certeza que perteneció a un lugar y gran si todo lo que señalo con respecto a pertenecerle a la dina o haber estado en un lugar determinado me baso en sentencias que las mismas cortes de revelaciones cortes supremas han dictado si es así por el hecho de pertenecer a un organismo bueno a lo mejor quedamos cortos en esta causa es no haber condenado a todos los que estuvieron en la dina ¿ya? incluso a los que ejercían alguna función fuera de ella es por eso señoría excelentísima con esto concluyo que solicito tengan a bien acoger los recursos de casación en este puesto en favor de Don Miguel Canón Machenco y los demás defendidos que he señalado Don G. Don Alfaro Juan Villanueva Julio Goyo Orlando Torrejón Rubenendur Mutia cualquiera muchas gracias señoría excelentísima muy bien por terminar su intervención les comunicamos a todos los miembros comparecientes que vamos a hacer un sorprender la audiencia por 15 minutos y estaramos de regreso después de ese tiempo vamos 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 ¡Gracias!